hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball este vídeo se trata de cómo transformarse en super diagin en el dragon ball 2 para play 3 mucho más vídeos mucho este contenido así que empecemos y yo lo primero hay que hacer es es ir a una batalla de dos comandos y la batalla aquí batalla y no en batalla en equipo siquiera que le ponen límite de tiempo infinito difícil dificultad normal así y ya y nos vamos a justo con completados ya hay opulsa estar ya como 20 ocupemos tenemos que existe que transformar con cucu o con vegeta tenemos que tener una nuestra base normal ya aquí lanzó ok y aquí nos damos hay que elegir solamente un personaje ahí un solo personaje elige otro porque te conmigo en base es ese mejor y hay que esperar que voy a esperar a que termine mi primo porque siempre somos y aquí elegimos cualquier mapa y esas cosas y como hay muy este está apagándose está apagando ya y ahora no importa ya elegimos elegimos ese porque nos gusta ese nos gusta no están haciendo así me voy a cantar como ven la ciudad en la ciudad lo destruyó destruyó el goku black hay un tronco con futuro el futuro ya aquí estamos aquí estamos tenemos que transformar así con este con este le damos con este en la flechita de abajo este le damos ahí se transforma tengo que estar ahí como ven tenemos que cargarlo todo ya apretamos el r2 este este r2 le apretamos y como ven le apretamos el cuadrado el triángulo tiene presionado el r2 el r2 porque se transformó como ven yo lo hago así mira miren como ven ahí me transformé en super saiyajin 1 y como ven ahora mi primo se va a transformar en super saiyajin y como ven tiene que recorrer hola chicos soy la hermana de martin y acá estamos acá estamos mirando vea como se transforma en super saiyajin como ven aquí está hacemos lo mismo con el r2 ahí r2 le damos a cualquier como el como ven ahí está y le damos se transforma este contenido en super saiyajin este contenido es muy bacán porque ahí te transforma y peleas mira te voy a ir recargando hasta que el juego y y lo vamos a y lo vamos a hacer más videos con este contenido peleando sin una batalla y lo vamos a hacer más y lo quedará no lo creo que es mucha en el y lo vas a hacer y lo hago yo me acabo de bien Nos vamos a estar juzgando aquí, a donde yo con mi primo de visita y ahí empezamos a hacerme un video. Este, mi primo, por si acaso, se llama Vicente. ¡Ay, quítese! ¡Ya, nos vemos! ¡Chao! ¡Me las vais a ver!